¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy Maldito mayo de París, vendí el portobelo, los clavos de mi cruz Brinde con el diablo a su salud Se llamaba Rebeca la gringa, te empató con él Me sacaba la lengua el lugar